Probablemente ya, de mi te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día, por eso estoy aquí Por eso en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que...